Estamos reunidos esta noche, a petición de Sofía, para intentar contactar a la difunta Elena. Ahora, vamos a tomarnos de las manos. ¿Ya qué? Contactemos a Lenita. ¿Tu hija quedaba contigo? ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Tu odio? ¿Tu coraje? ¿Algo terrible pasó? ¡Mamá, te extraño! ¡No! 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 ¡Maldito cabrón! ¡Pagarle diez mil pesos a un chaca de esta palabra! ¡Como para que te pudieras quedar con esa puta! ¡Para quedarte con mi dinero! ¿Qué estáis? ¡Triándote a ti! ¿O qué? ¿También pensabas matarla para que ya no te estomara? ¿Crees que te lo voy a permitir? No. No lo creo. Gracias. ¡Gracias.